¡Chis! Así me pongo los pantalones Así me pongo los calzatines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calzatines Así me calzo yo los zapatos ¡Chis! Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Un monito saltaban en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Abuelo dedo Abuelo dedo Abuela dedo Papá dedo Mamá dedo Y bebé dedo La familia dedo Abuelo dedo Abuelo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Abuelo dedo Abuelo dedo Abuelo dedo ¿Qué haces tú? Sembrando voy Sembrando voy Eso hago yo Abuela dedo Abuela dedo Abuela dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Abuela dedo, abuela dedo, ¿qué haces tú? Junto a flores, junto a flores, eso hago yo Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿qué haces tú? Limpio el auto, limpio el auto, eso hago yo Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿qué haces tú? Te preparo, te preparo, eso hago yo Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces tú? Así te abrazo, así te abrazo, eso hago yo Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños bebés Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños bebés Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños bebés Diez pequeños bebés Una pequeña, dos pequeñas, tres pequeñas bebés Cuatro pequeñas, cinco pequeñas, seis pequeñas bebés Siete pequeñas, ocho pequeñas, nueve pequeñas bebés Diez pequeñas bebés Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños bebés Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños bebés Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños bebés Diez pequeños, diez pequeños bebés Vamos a la selva Vamos a la selva, vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos No tengo miedo, no tengo miedo Qué bonito día, qué bonito día Oh no, oh no, hierbas altas, hierbas altas No puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo Y bueno, chemistry, no puedo grabar No puedo站, no puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo hacer踊, no puede ir por encima No puedo ir por encima, no puedo ir por encima Oh no, oh no, un río, un río No puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearlo, no puedo rodearlo Hay que atravesarlo, hay que atravesarlo Blas, 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 blas Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos No tengo miedo, no tengo miedo Qué bonito día, qué bonito día Oh no, oh no, una cueva, una cueva Puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearla, no puedo rodearla Hay que atravesarla, hay que atravesarla Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos No tengo miedo, no tengo miedo Qué bonito día, qué bonito día Oh no, oh no, un león, un león Volvemos por la cueva Volvemos por el río Blas, 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 blas Volvemos por las hierbas Chas, 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 chas Oh no, un león, un león, un león, un león Volvemos a casa Triángulo, rectángulo, estrella, corazón, óvalo, rombo, hexágono, centágono, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, estrella, corazón, óvalo, rombo, hexágono, pentágono, centágono, centágono, círculo, de espérano, Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Así me pongo los zapatos ¿Dónde estás? Oye tú, bu, cucú, te veo Oye tú, bu, cucú, te veo Mami, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, te veo Oye tú, bu, cucú, te veo Papi, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, te veo Papi, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, te veo Oye tú, bu, cucú, te veo Oye tú, bu, cucú, oye tú, bu, cucú, te veo Oye tú, bu, cucú, oye tú, bu, cucú, te veo Está lloviendo, diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Canta una canción De seis peñiques hoy Veinticuatro mil Luz en un pastel te doy Cuando el pastel se abrió Empezaron a cantar Qué exquisito plato El del rey es un manjar Estaba el rey contento Contando su dinero La reina en el salón Pan y mel está comiendo La doncella en el jardín Toda su ropa teñó Cuando un mirlo se acercó Y la cara le picó Canta una canción De seis peñiques hoy Veinticuatro mil Luz en un pastel te doy Cuando el pastel se abrió Empezaron a cantar Qué exquisito plato El del rey es un manjar Estaba el rey contento Contando su dinero La reina en el salón La reina en el salón Pan y mel está comiendo La doncella en el jardín Toda su ropa teñó Cuando un mirlo se acercó Y la cara le picó Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, añil y violeta Forman el arco iris ¡Cantemos otra vez! Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, añil y violeta Forman el arco iris ¡Cantemos otra vez! ¡Cantemos otra vez! Verde, azul, añil y violeta Forman el arco iris Estrella, el mar Ya que brillas más, me encantaría poderte alcanzar Ojalá, ojalá, mi deseo cumpla ya Estrella, que brillas más Me encantaría poderte tocar Ojalá, ojalá, mi deseo cumpla ya Me encantaría poderte alcanzar Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Tiene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también El elefante es grande Y el ratón, oigo un trueno, oigo un trueno Y el ratón pequeño Y los hombres pequeños Y así lo veo yo El elefante es grande Y el ratón pequeño El árbol es grande Y la hormiga pequeña El chico es grande Y la pelota pequeña La flor es grande Y la abeja pequeña La tierra es grande Y los hombres pequeños Y así lo veo yo Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Cucú Pasó un niño guapo Cucú Con traje a su lado Cucú Vio una linda niña Cucú Teme la enamorada Cucú Pasó un robot Cucú Llevaba ensalada Nadie sabe Después Después ¿Qué pasó Después ¿Qué pasó después? Decidieron Entonces Cantar Cucú Otra vez Cucú Cantaba la rana Cucú Cucú Debajo del agua Cucú Debajo del agua Cucú Debajo del agua Cucú Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Es tu día especial Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños Felicidades es tu cumpleaños Cumples años hoy Feliz cumpleaños Es tu día especial Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! No, 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 no me gusta usar zapatos Por favor, protegen tus pies No, 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 no me gusta usar zapatos Mira aquí, Mia usa sus zapatos Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encantan No, 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 no me gusta usar el casco Por favor, protege tu cabeza No, 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 no me gusta usar el casco Mira aquí, Baba ama usar su casco Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encanta No, 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 no me gustan las almohadillas Por favor, protege codos y rodillas No, 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 no me gusta la almohadilla Mira aquí, Daisy usa sus almohadillas Sí, 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 ahora sí me las pondré Sí, 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 ahora me encantan No, 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 no me gusta el protector No, 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 no me gusta el protector Por favor, protege mucho tu piel No, 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 no me gusta el protector Mira aquí, Twinkle usa su protector Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encanta No, 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 no me gusta la patineta Por favor, mucho te divertirás No, 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 no me gusta la patineta Mira aquí, Twinkle usa su patineta Sí, 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 ahora sí la usaré Sí, 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 ahora me encanta Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora